El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva, con liderazgo y por supuesto, estando pendiente de todas las tendencias nacionales e internacionales, sobre todo las internacionales en estos momentos, porque estamos interconectados y es de mucha importancia y por supuesto hay que observarlo con muchísimo detenimiento lo que está ocurriendo en los Estados Unidos a propósito de la próxima elección presidencial y de cómo los diferentes medios de comunicación allá en los Estados Unidos y a nivel mundial de alguna manera influyen o no o inciden en lo que puede ocurrir en esas elecciones. Por eso vamos a hacer conexión remota con el licenciado Carlos Sicilia, periodista, analista y con experiencia, por cierto, en los nuevos medios que existen mundialmente. Bienvenido, Carlos, a Gerencia para Todos. Tu visión en cuanto a estos puntos, por favor. Bueno, mira, lo más importante de este proceso que se está viviendo en las elecciones de los Estados Unidos es que sencillamente yo creo que ya con este periodo, con este proceso de campaña electoral de 2016 para estas elecciones presidenciales, es como el acto de graduación definitivo de lo que es la nueva etapa de los medios tradicionales versus los medios digitales. Los medios tradicionales hay medios que tienen más de 100 años operando, como en el caso de la prensa escrita, diarios clásicamente, monstruosamente clásicos, como un New York Times, medios de comunicación con 30 años o 20 o 30 años en el aire o más, como en el caso de CNN, que parece que fue ayer cuando Ted Turner los creó, y ese concepto de un canal de cable con noticias de 24 horas, etc., era muy avanzado o muy arriesgado para su época, pensaban que nadie iba a ver eso y se convirtió en un soporte importantísimo, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que están los medios tradicionales, por ejemplo, Univisión, que es una gran cadena hispana en los Estados Unidos, que también tiene peso para todo eso, pero resulta que en estas elecciones se está viviendo una cantidad de bines y diretes, de análisis, de radiografías a situaciones que se han presentado de lado en lado. Inclusive, Carlos, generación de noticias, el caso de Wikileaks, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ah, bueno, es que lo de Wikileaks va más allá, porque Wikileaks es como un híbrido entre una jugada netamente política, como la que pudo haber sido en su momento Watergate, revelando ciertas informaciones que pusieron en una situación comprometedora a Richard Nixon, quien eventualmente tuvo que renunciar. En este caso, es el vehículo. Fíjate que Marshall McLuhan, el famoso comunicólogo, tenía una frase que lo consagró, que decía, el medio es el mensaje. Muchas veces no es lo que tú estás diciendo, sino es el medio, el vehículo que estás diciendo, ya cambia y le da una tonalidad diferente en una u otra dirección al mensaje que tú vayas a decir. No es lo mismo pararte dentro de un vagón del metro a pedir 10 bolívares, que no empobrecen ni enriquecen a nadie, a que tú estés plantado delante de un micrófono en el Palacio de Buckingham y que te estén transmitiendo en vivo con 300 millones de televidentes. Entonces, lo que vayas a decir en ambos casos está asignado por el medio que está usando en este caso. Pero más allá, lo que quiero hacer referencia es que realmente antes los medios clásicos eran reyes y era difícil jugarles en su terreno, era difícil retarlos y sobre todo era difícil cuestionarlos. Pero ahora es increíble cómo en el lapso de horas, minuto a minuto, ni siquiera ahora, estos medios tienen que verse obligados a, primero, tener su presencia digital de una manera dinámica. Es decir, independientemente de que el New York Times siga saliendo a la venta todos los días de la semana en la mañana, existe un New York Times digital que está activo y que si pasa algo, Clinton dice algo a las 2 de la tarde, ellos tienen que reaccionar a las 2 y 20 de la tarde. Y si Trump dice algo a las 4 de la tarde, ellos tienen que reaccionar a las 4 y 4, porque si no están perdidos, porque todos los demás medios, tanto los tradicionales como los nuevos, están reaccionando con ese nivel de inmediate. Y la generación de noticias constantes hace también que las tendencias, en este caso de las elecciones de los Estados Unidos, puedan también variar. O sea, hay una alta volatilidad en cuanto a lo que puede ocurrir en esas elecciones. La utilización de los medios, Carlos, es fundamental. Y en este caso, de lo que estamos hablando, las elecciones de los Estados Unidos, insisto, con una alta volatilidad por la intervención de los nuevos medios, precisamente, y su alta interactividad. Esto es Gerencia para Todos. Vamos a continuar en futuras emisiones haciendo seguimiento muy interesante de las elecciones en los Estados Unidos desde el punto de vista gerencial y de uso de los medios, y sobre todo de los nuevos medios alternativos. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Multimedia, acción empresarial, presenta. Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Con Rafael Nieves.